Y oye mi querida Nadia, de fondo estábamos escuchando una gran canción que es tu sencillo, Él te ama, por favor, quiero que nos cuentes de este sencillo. Ay, pues precisamente, muchas gracias, gracias a Dios, precisamente nació en la pandemia, nació en una necesidad muy grande de poderle cantar y contar a todo el mundo acerca de esta bendición, porque sí era muy difícil estar encerrado, incomunicado, pero de verdad que el mensaje de Dios ha llenado mi corazón y parte de esto también, pues ustedes saben que tiene 20 años que salí de la primera generación de la academia y es parte de lo que a mí me hubiera gustado saber hace 20 años, porque yo en ese tiempo fui muy, una mujer muy desesperada en búsqueda del amor, en cualquier cosa, en la aceptación de las personas, en el amor de una pareja y cuando muchas de estas cosas fracasaron, sufrí traiciones, pasé por momentos difíciles de depresión, en realidad lo que yo necesitaba era el amor de Dios, que es el único que ha llenado mi corazón por completo y ahora desde que ya tengo un corazón lleno, que sé que él me ama, que él me ama y las ama a ustedes y las ama a todos los que están viendo el programa, entonces con este corazón lleno de amores que puedo ahora compartir y disfrutar de una manera completamente distinta el cariño de las personas a mi alrededor, así es que de eso se trata la canción de Él te ama, que por cierto ya está disponible en todas las plataformas digitales y que voy a cantar con mi mariachi en la arena Ciudad de México, por supuesto que sí. ¡Eso! ¡Me encanta a mi Nadia! ¡Mucho éxito! Te mandamos un abrazo y un beso hasta ahora, es que de distancia. ¡Gracias Nadia hermosa! ¡Igualmente un abrazo! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Vaya a todo el equipo del mundo!